Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, ya es viernes, ya es fin de semana, son las ocho diecisiete, es catorce de diciembre, y miren, hace unos momentos se dio una exhalación en el Popocatépetl, una exhalación que bueno, se reporta a las seis treinta y cuatro en dirección al este, según dice la Cenapred. Está la música muy alta. Ah, ok. La música, no tenemos música. Ah, no. Sí, ok. Bueno, el tema está que sigue en semáforo amarillo fase dos, no fue una explosión, fue una exhalación de ceniza en la que se espera, pues, caiga algo de material, algo de ceniza en la zona este del volcán. Y miren, hablando de volcanes, déjenme comentarles lo que lo que está pasando en Chile, ¿no? En Chile está, pues, el tema de de un complejo, una zona que está cerca también de la frontera con Argentina, ¿no? Ajá, se llama el volcán Peteroa. Peteroa. Pues bueno, hoy hizo erupción sin lava, pero sí hubo muchísimas cenizas, que a tal punto que en Argentina hubo una estación que se tuvo que mover cien metros para que no le cayeran las cenizas. Ahorita empezaron con una alerta amarilla. ¿Una estación de qué? No dicen, me parece como de la de la de la Gendarmería Nacional. Ah. Estaban en un punto donde iba a quedar mucha ceniza y prefirieron moverse, pues, simplemente son como una cuadra, ¿no? Más o menos. Lo que me llama la atención del reporte es que ellos aseguran que viene, viene más actividad, ¿no? Y viene más actividad aparentemente para este fin de semana. Sí. Por como están viendo esta, este, pues, volcán, ¿no? Creen que para el fin de semana vendrá mayor actividad. Ahí está parte de las imágenes que se han mostrado, ¿no? Bastante ceniza, pero dicen que este fin de semana va a suceder algo por ahí, ¿no? O sea, que va a seguir la actividad según se reporta, ¿no? Sí. O sea, saben o bueno, esperan los geólogos que en las próximas horas, que bueno, ya no fueron porque fue a las 10 de la mañana. Ajá. O en los próximos días, eh, haya episodios con mucha más intensidad. Así que bueno, veamos. Estuvo cayendo hacia la zona de Mendoza, en Argentina, ¿verdad? En Argentina. Estuvo cayendo ceniza. Digamos, se fue para el otro lado de la ceniza. Ok, ok. Pues, este, habrá que hacer un muro. Este, bueno, pues, un saludo a los amigos de Chile, a los amigos de Argentina, eh, pues, ojo con, con este tema y, y bueno, pues, estaremos dándole seguimiento, obviamente, a el asunto. Muchísimas gracias. Bueno, pues, a toda la gente que nos sigue de aquellos rumbos. Y mira.